¡Hola! ¿Lo mismo te ando? Sí, lo mismo te ando. ¡Ay, yo soy! ¡Cármen! 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 Esto es un poco complejo. Esto va a encontrar esta trayectoria y esta vuelta, ¿vale? Y cuando el primero que llegue se va a llevar la puntuación. Esto, claro, tenemos aquí en la base haremos una prueba, ¿vale? De competición de un equipo con traos. Y en la prueba se llevará también unos puntos. Las trampas quitan puntos, ¿verdad, profe? No, güey. ¿Loco? ¿Eh? Es un proyecto normal. Sí, pone grab. Ya está. Vale, con que ponga grab... Con que ponga grab... Es que... Es que por... Y es un poco más. Está por ahí. Es que por... Pero bueno, no se puede jugar con una encendida. ¡Pero todo lo digo, yo no lo hice! ¡Gracias! Ahora vamos a cortar tres personas que engañen y salen puntos, ¿vale? ¿Vale? ¿Escucháis? Aquí ahora, cuando yo diga trayecto dos, trayecto tres, trayecto siete, son las personas que tenéis encima de la colchonita. ¿Vale? Lo de siguientes son las manos. ¿Escucháis? 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 ¡Trayecto de tres! ¡Ya! ¡Una! ¡Gol! No. ¡No, no! ¡Oh! ¡Vol! ¡Lispr Sigul! ¡ öl, guau, guau! ¡Hacuar con la compañera, ¿eh? ¡Mamá! ¡Claro! 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 ¿Esto se puede que quedas fijo? ¿Esto se puede que quedas fijo? Estaba flojillo La otra parte... ¿Dónde está que se forran state? ¿Oye? ¡Aquí, ¿no? Vale, vale No está fuerte equipo, ¿eh? ¡¿Estás preparado?! ¡Presa! ¡¿Preparado?! ¡Listo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Va al cárcel! 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 ¡¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!